y se chido junior diana todos los infamosotes del barrio vámonos a bailar con sentimiento escúchalo, siéntelo, báilalo, dedícaselo a tu novia, a tu esposa algo de lo nuevo se llama si con volverte a mirar vamos a revivir esta grabación con un tema nuevo de parte del infamoso oso matata vámonos a bailar vámonos con sentimiento y sabor, si con volverte a mirar vámonos a la pista a los nuevos nuevecitos infamosos del barrio infamoso oso matata vamos a volverte sabor, ritmo, sentimiento infamoso oso matata soy yo, 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 baila, goza, baila, goza escúchalo, siéntelo, báilalo desde tu y yo, digamos esto triste a ti Pedro García, sonido apocalipsis ya no, todos están técnicos, científicos de la cumbia si tú eres todo para mí ándale, ándale, minajera ya eres mi padre me duele no estar junto a ti y me pides que diga como dice si, como volverte a mí escúchalo cuando lo conviertes a pasar ahí va con mucho, pero mucho amor para mi buena hermosa la famosísima güera mi vida por tener mi J. Sancho como tan solo una más como me pides que ya no que te deje en paz si te va venga a aparecer yo lo mejor Ricky Dengue Santi tu adiós Barrera para Chile para Billy hoy y siempre Máser y California con todos los Cali estoy, 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 estoy estoy muriendo de dolor estoy sufriendo más y más caiga mi vida por tener como tan solo una vez lo nuevo del 2019 hoy con Miguel Sánchez y los infamosos del barrio la nueva era prueba a Dios que no me dejes sin ti no podría vivir como dice para María Carrillo que cumple años hoy de parte de Carlos felicidades María que cumple muchos años más todos los soldados de la cuarenta y dos como pretende yo digamos esto triste a Dios dos mundos una sola nación infamosos del barrio de puro corazón infamosos como te pides que ya no te sigo te busca y te dejes muchos dicen tres, dos, uno yo digo tres, dos, tres, siete ayer regresó más fuertes que nunca son hideros legendarios representando sonido Máser como te pides que no me dejes como te pides que ya no sin ti no podría vivir sin ti no podría vivir más fuertes que no te pides que no te pides sin ti no podrían vivir si te he dado todo lo mejor de mi existencia Proba a Dios que no me dejes, sin ti no podría vivir Si con volverte a mirar, tú me sigues